Ay, la coñe, va a pasar como un avión aquí La coñe, la coñe Voy a caer al bajo, voy a ponerme aquí en el bajo yo Voy a caer al bajo, voy a ponerme aquí Voy a caer al bajo, voy a caer al bajo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.